El avión de aerolínea 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 yo digo, me parece es más, vine para la audiencia pública porque me habían invitado el otro día en León y me dijeron importante que vaya y yo dije, llegué a tiempo tenía tiempo de ir a la audiencia pública no, no voy a ir, no voy a ir porque me parece que me parece que podía ser una sobreactuación digo, yo voy a tratar de cuidarme no quiero que nadie piense porque aparte me parecía que el clima venía interesante el diálogo es interesante ahora digo, lo hemos discutido 20 veces debemos hacer una autocrítica hace un año que tenemos este conflicto habla muy mal de su clase dirigente no resolver un problema durante un año o sea, esto que decía Biolcati hay cosas que no coinciden hay cosas que no coinciden con Biolcati pero lo debo decir, hace 6 meses que funciona un ministerio de producción y el sector que hoy tiene mayor conflicto con el gobierno y eminentemente el sector el mayor aporte al marco de la producción no conocía ni donde quedaba el despacho digo, esto es lo que pasa o sea, es un gobierno que está muy aferrado al discurso también una reunión que puede tener una calificación importante que puede ser el inicio de un marco de discusión y automáticamente es más importante la actitud declarativa que el laburo que se hizo durante 3 horas y media y chao, se pulió todo y me quedo con una frase de Biolcati porque esto es lo que uno siente en el interior del país no hay confianza, hay que restituir la confianza está quebrada, está resquebrajada pero usted cree como Biolcati que la gente no confía pero yo lo digo con absoluta sinceridad no es una cuestión peyorativa yo estoy en la vereda del frente de este gobierno cuando lo hubo que acompañar, lo acompañé sin titubeo y usted me ha tenido en este programa acompañando a este gobierno cuando me he tenido que poner en la vereda del frente porque la verdad el nivel de desilusión ha sido de un desencanto increíble no he titubeado hoy este gobierno tiene que restituir la confianza y la confianza es un proceso largo que se restituye con esfuerzo, con sacrificio, con compromiso con lo que se acuerda, se cumple no con anuncios nosotros no necesitamos la barropa en Córdoba nosotros no necesitamos que nos mande heladera a la presidenta necesitamos en Córdoba que le mande una señal concreta el tema de la soja en Córdoba yo estoy en la vereda del frente con Schiaretti pero yo lo escuché Schiaretti en este programa hablar del tema de la soja en Córdoba es parte de la economía regional discutamoslo con seriedad el tema del cordón industrial también lo escuché Schiaretti decir un par de disparates diciendo que no había ningún problema me le contaba a usted que no íbamos a tener despido en el cordón industrial porque la mayoría de la producción de automovilistas usted le decía ese día había salido de la noticia que el 45% de la venta de autos había caído en el país y dice no, por eso no repercute porque nuestro mercado está calzado con el mercado brasileño yo justo ese día venía de Brasil donde había estado en San Pablo y había habido una protesta increíble de la UOM de San Pablo no sé cómo se llama donde había una caída increíble de la producción y obviamente los despido hay mucha mentira en todo esto con mentiras al medio imposible reconstituir la confianza usted piensa que el gobierno digamos está manejando mal la crisis este gobierno está preocupado por octubre Juan Eli este gobierno es lo único que le preocupa cuántos senadores y cuántos diputados y cómo es el octubre la posición parece que también está bárbaro pero digo pero hay niveles de responsabilidad yo no quiero iludir la responsabilidad lo veía el gobernador preocupado por por supuesto que es condenable cualquier hecho de violencia por mínimo que sea ahora el gobernador deberá replantearse a ver yo no lo escuché de decir al gobernador de Entre Ríos no vengo por emisión con el gobernador de Entre Ríos tengo demasiados kilómetros en la provincia de Córdoba como para venir a pelearme con el tema de Entre Ríos pero digo deberá plantearse yo como gobernador tengo un conflicto es cierto que los bancos privados hoy están pidiendo una tasa increíble y es cierto que en el interior se cayó la cosecha de trigo y es cierto que los productores vienen pasando muy mal no tengo una maceta de soja o sea quiero decir que cuando hablo de esto hablo porque conozco el conflicto porque vivo en una provincia productiva no porque está defendiendo intereses particulares ahora digo hay que reconstituir la confianza y hay que hacerla con seriedad y no se puede hacer con un gobierno que vive anunciando cosas que después no cumple porque la gente a partir de que no le cumplió la gente dice ¿y cómo sé que ahora lo va a cumplir? yo digo me parece que lo de ayer fue bueno me parece que el diálogo es el camino me parece que estamos en un año electoral entonces tampoco hay que sonrojarse y ponerse mal porque vaya a haber pirotecnia de ambos lados porque en los años electorales todo así pensando en Argentina y pensando como argentino lo que nos interesa es que el gobierno toma el toro por las astas se siente con los electores ¿acuerde? digamos si el gobierno sigue en esta línea ¿cómo termina? le va a ir mal le va a ir mal en Córdoba ya le digo en Córdoba lo vengo vaticinando le va a ir pésimo el gobierno le va a ir pésimo porque se ha definido una política ha institucionalizado la humillación hoy venía cargado el avión de intendente que van a humillarse para conseguir por metros cordón cuneta por metros pavimento por metros caño de cloaca esta es la forma de hacer política la forma de hacer política vos estás conmigo te de todo vos estás en contra de mí yo te mato así no se construye una Argentina o sea usted no sabe los esfuerzos parezco tan darica con la bandeja haciendo equilibrio para ver cómo hago recién el cepicheto para ver cómo hacemos para construir lo llaman los dirigentes de la oposición vayan solos no se junten pero creo que los radicales no quieren ir con usted o hay un grupo radical no, es todo una práctica ¿sabe el nivel de extorsión que sufren los intendentes por parte del gobierno pero eso no río con Córdoba no, con juez no queremos arreglar está bárbaro o sea me cuestionan a mí para haber estado hace cuatro años con Kirchner y se fueron a juntar con Cobo que es el vicepresidente de Kirchner es una cosa maravillosa pero yo quiero decirle que esto esto esta es la realidad que tenemos que que soportar ahora digo cuando vienen y dicen mira juez la verdad que nosotros tenemos que hacer una moniqueta porque nosotros tenemos cada vez que viajamos a Buenos Aires tenemos que hacer una declaración concreta yo me he convertido yo reconozco que Néstor hace malabarismo dicen que me está puteando en el AME ahora aprendí un idioma nuevo yo está bárbaro yo estoy en la vereda del frente ahora digo tenemos que ir a Buenos Aires cuando vamos a gestionar con gestos concretos de oposición hacia juez el opositor en Córdoba porque si no no recibimos nada así se construye en serio institucionalidad no digo yo me la banco en octubre lo mismo solo con el radicalismo o solo le vamos a pegar una vía a aquella el gobierno le va a ir pésimo en Córdoba esto se lo puedo garantizar ahora digo esta no es la forma con la que se construye política con la que se construye confiabilidad con la que se construye institucionalidad y con la que buscamos calidad institucional en un año donde va a haber seguramente mucha pirotecnia lo que habría que hacer es tratar lo que pasó ayer esa reunión fue importante pero cuando empiezan a hablar los actores destruyen una reunión que fue importante desde el interior del país con esto concluyo le quiero decir que tenemos todavía una cuota de esperanza terrible desconfianza pero una cuota de esperanza no hemos perdido todavía la esperanza de que los problemas que tenemos y que son muchos en el interior porque hay que bajarse del helicóptero el presidente descubrió el otro día la pobreza estructural después de haber competido en el modelo con Sofía con la reina en España al 70 horas después descubrió la pobreza estructural en Salta quiero decirle que si se baja el mar del helicóptero si camina el mar del interior si recorre el interior del país se va a dar cuenta que la situación es harto de lícadas juez gracias un gusto estamos con